Bienvenidos a una emisión más de Faro Político de Crisol de San Felipe. Bueno pues hoy nos va a ocupar un tema que se nace de varios correos electrónicos, varias personas que se han comunicado con nosotros a efecto de ponernos al tanto de una situación que se ha dado, muy lamentable de un muchacho, un adolescente que perdió la vida después de ser golpeado y acuchillado. Entonces es una situación lamentable, pero es una situación que se está dando amigos porque bueno, la policía municipal ha ido en este trienio como los cangrejos hacia atrás. Y déjeme decirle que no ha sido culpa de los elementos del todo, no ha sido su culpa del todo. Realmente aquí lo que ha sucedido, lo que ha pasado es de que los que administran la ciudad, los encargados de dar estos servicios desde la parte administrativa son los que han fallado. Hemos tenido reportes acerca de que no hay gasolina para que las unidades salgan a patrullar. Los elementos están pues haciendo prácticamente lo que pueden. Hay buenos y hay malos elementos. Eso es un hecho. O sea, no vamos a decir que todo es miel sobre las huelas o que todos hacen bien su trabajo. No, hay de todo. Pero finalmente aquí el problema básicamente que se está dando amigos es de que las personas encargadas de administrar los recursos han fallado. Este asunto de las pandillas en San Felipe, y déjeme decirle entre paréntesis que tenemos un nombre, pero no lo pudimos corroborar con las autoridades. Entonces reservamos el nombre del joven que fue acuchillado y que finalmente perdió la vida, para no dar un nombre falso, ¿no? Y no matar a quien esté vivo o que no sea ese el nombre. En cuanto tengamos ya la información completa, se la vamos a dar a ustedes a conocer a través de Crisol. Pero en tanto se da esta situación amigos, si es pertinente comentar que este asunto de las pandillas es un asunto, yo recuerdo, que se viene gestando desde hace ya bastantito tiempo. No sé, estamos hablando de los 5 o 6 años, en donde ya se veían algunas manifestaciones sobre actividad de pandillas. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que la autoridad no ha tenido la suficiente atención? La dinámica de San Felipe va cambiando, lógicamente al pasar el tiempo, porque va creciendo como toda comunidad. Entonces las autoridades no han estado a la altura de las circunstancias. Entonces, desgraciadamente se está dejando, ya ahí, pues ahí andan nadando de a muertito los administradores de la ciudad, los políticos. Y Rodolfo Valdés pasa a la historia como el peor, el peor presidente municipal que ha tenido Mexicali. Y bueno, pues eso nos incluye a nosotros porque formamos parte del municipio. Y realmente, yo ayer veía, por ejemplo, en estos diálogos con el presidente, diálogos por la seguridad, veía yo ahí a Rodolfo Valdés y en algunas fotografías, en fin, en algunos medios de prensa, y me preguntaba, bueno, ¿le habrá informado al presidente de la situación caótica y del mal gobierno que hizo desde el punto de vista de seguridad pública? Porque, pues se dieron estos diálogos y discursos y loas, pero yo no vi nada en concreto que se hablara de algo, de lo que está pasando, de lo que realmente es. El gobernador declara ahí en su intervención que no se pueden echar campanas al vuelo, pues nomás eso nos faltaba, que echaran a volar las campanas, ¿no? Y luego, muy triste declaración la del presidente, ¿no? Decir que no hay para cuándo, que la cosa se va a poner peor. Y eso, pues se comenta que no lo debe decir un presidente, porque, bueno, crea esta sensación en la comunidad, esto que sentimos, de que, bueno, si el presidente está visorando que la cosa se va a poner peor, pues ¿qué nos esperan nosotros como simples mortales? Ojalá y esta situación realmente sí la valoren y sí lo vean los gobernantes de esta manera, en que no se está haciendo lo correcto, desde el punto de vista de seguridad pública. Ahí ya ve usted, es el asunto este de Calea, ya ve usted que si es que mandaron a Ulises Méndez a Virginia, un curso al FBI, que digo, ¿para qué? Digo, primero es una policía preventiva, no investigadora, ese es el primer aspecto. El segundo, ¿de qué nos ha servido? De que al señor este lo hayan mandado, ya dijeron que sin goce del sueño, pero ¿de qué nos ha servido prácticamente de que se hayan distraído ahí, no? Y pues ahí están los resultados, ¿no? Entonces, realmente aquí se debe poner una atención a este asunto de seguridad pública, se debe de buscar la manera de que ya no se esté simulando tanto, porque ese es el gravísimo problema, que hay mucha simulación, y bueno, está ya por arribar una nueva administración, esperemos que desde entrando, entren a arreglar esta situación, porque cuando menos en San Felipe, y no por abordar los grandes problemas que hay con la lucha del narcotráfico, la guerra, bla, bla, bla. O sea, no, el problema común, el delito común, por llamarlo de alguna manera, que no se está atendiendo, y que no ha habido visión por parte de los gobernantes para este fenómeno de las bandas. Bueno, pues que tenga un buen fin de semana, lo invitamos a San Felipe, a usted que nos ve fuera de aquí, de nuestra comunidad, que nos ve y nos escucha, está la Feria del Camarón, está haciendo un clima excelente en San Felipe, amigos, que nos escuchan en Tijuana, en Ensenada, en Mexicali, y también en Estados Unidos, o donde nos vean, ¿no? Está haciendo un clima padrísimo en San Felipe, estamos bien dentro de lo que cabe, con respecto a otras plazas, y está el Festival del Camarón, ya desde aquí, desde la oficina, escuchamos que ahí ya empezó el jolgorio, ya hay algunas intervenciones, vamos a dar una vuelta ahí, para llevarles a ustedes información al respecto, y bueno, pues, véngase a San Felipe, y usted, si vive aquí, dése una vuelta al malecón, dicen que va a estar muy buena la muestra gastronómica, va a haber oportunidad de degustar, etc. Bien, amigos, pues gracias, buen fin de semana, adiós.